¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que es una chica tenente! ¡Que es una chica tenente! ¡Y siempre lo serás! Gracias. ¡Cumpleaños feliz! No, lo voy a ir a dejar de comer esto. No, soy muy bien. Que es el primer cumple que celebro por una de casa. Pero me lo hemos hecho a sentir en casa. Así que gracias por compartir el día. Y... Que la tanda. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué broma! Como si eres de maíz, ¿no? ¡Gracias!